Oscar y Bat, ya va a perder esta línea Normal, ellos quedan su vacilón Este es uno de mis héroes más finos De todos los que he practicado hasta ahora Mi lume es de los más finos que tengo Tengo unos más todavía Que están súper finos En los juegos 9 de 10 Más o menos, 8 de 10 Sí La luna es una hundra Gracias por ver el video Por favor, que no me haya bloqueado este campo Gracias ¿Qué pasa si más? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Tu TAP TOWER IS UNDER ATTACK! ¡Tu TAP TOWER IS UNDER ATTACK! ¡Tu SON HAD FALEN TO THE REST! ¡SUSCRÍBETE! ¡Uy! 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 Ya, este no lo mato! ¡SIEMPRE! ¡Vienen con HAIL! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡EASFI Addig�! ¡ necessaya irse! ¡SPUSCRÍBETE! ¡ zachargu Wanita! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUCRÍBETE! ¡SUCRÍBETE! Yo tengo que ver con tienen que, un caso, un caso ahora si que hago? estoy perdiendo mis dos juegos he perdido mis dos juegos ya estamos muy abajo una raya mas al tibre normal mal tiene link que buen juego que bueno tita quien fue? salúdame desde puta no se desde donde pero saludos tío gracias Hans creo que hoy no debo jugar Dota de hecho voy a jugar a las 6 por eso es que prendí stream a las 3 y y y y y y y